hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno continuamos diseñando nuestra gravity bike y vamos a empezar a diseñar lo que sería la geometría las cotas básicas de la geometría de una bicicleta destinada al descenso en nuestro caso como la gravity bike ya decimos que no pedaleamos la verdad es que se simplifica bastante el conjunto y en realidad básicamente podríamos resumirlo en tres medidas principales el diseño de lo que es el cuadro y la horquilla y alguna más pues ya potencia y manillar pero las tres variables más fundamentales serían lo que sería la distancia entre ejes lo que es el ángulo de dirección y lo que es el avance la distancia entre ejes lo mismo que cuando hablamos en los coches y tú tienes una distancia entre ejes larga lo que haces es un vehículo más estable porque porque haces un radio de giro más amplio el reglamento permite hasta 127 centímetros entre ejes lo cual quiere decir que normalmente se cogen las bicicletas y se y se alargan cuanto más corta es más rata no ratonera es por eso pues algunas modalidades pues como las bicis de trial son las distancias entre ejes cortísimas y en cambio una bici de descenso de mountain bike son unas distancias entre ejes muy largas un metro 20 porque realmente es lo que prima es la estabilidad la segunda variable a tener en cuenta es el ángulo de dirección que es el ángulo que forma respecto a la vertical el tubo de dirección que por el cuyo interior corre la la el tubo de la horquilla lo mismo las bicis las motos lo medimos al revés nosotros decimos 70 grados y las motocicletas dicen 20 pero vamos nos referimos a lo mismo cuando nosotros lo que hacemos es inclinar el eje de la dirección el tubo de dirección hacia adelante logramos varios efectos el primero logramos una mayor resistencia estructural si nosotros tuviésemos la horquilla a 90 grados del suelo todos los impactos que nos vamos comiendo ejercen muchísima fuerza en el tubo de la dirección y en la horquilla con lo cual sería muy fácil que la horquilla se doblase o que rompiésemos el tubo de la dirección lo segundo nos permite aumentar la distancia entre ejes sin alejar el manillar porque lógicamente al estar inclinada la caña de dirección hacia atrás el manillar queda más más atrasado y de nuevo influye en la agilidad de reacciones o la estabilidad de la bicicleta vamos a suponer los dos casos extremos imaginemos que el tubo de dirección fuese completamente vertical a 90 grados si nosotros giramos 10 grados el manillar la rueda gira 10 grados hacia la derecha perfecto el caso extremo imaginemos que el tubo de dirección fuese horizontal una cosa rarísima nosotros giraríamos 10 grados hacia la derecha del manillar y la rueda se inclinaría 10 grados a la derecha pero no torcería giraría 0 grados con lo cual nos damos cuenta que lo que trabaja es como una especie de desmultiplicador del ángulo de giro cuanto más horizontal está el tubo dirección menos efecto hacen los grados que nosotros giremos en el manillar si nosotros una bici con una dirección de 72 grados giramos el manillar hace más efecto que si esa dirección en vez de 72 grados tuviese 62 porque perdemos parte geométricamente total que un ángulo de dirección más tumbado nos vuelve la bicicleta más estable pero más torpona de nuevo las bicicletas de descenso generalmente tienen ángulos de dirección más tumbados más relajados que no las bicicletas de montaña por las bicicletas de cross country las bicicletas de rally normales que necesitas un cierto grado de maniobrabilidad otra variable que está muy en conjunción con esta es lo que se llama el avance de la horquilla tú puedes tener una horquilla recta y que luego tenga unas punteras en la parte delantera y ahí se ancla la bicicleta y nos avance cuatro centímetros y medio el eje de la rueda respecto a ese eje del tubo de la dirección o puede ocurrir como las bicicletas de carretera que la horquilla sea curva y logre esos cuatro centímetros y medio simplemente curvando la horquilla este efecto es muy importante de cara a la lo que se llama la retornabilidad de la dirección es decir que cuando nosotros sufrimos una perturbación el manillar en general tienda a volverse a poner recto vale el clásico 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 ejemplo es el carrito de supermercado carrito supermercado tiene un tubo de dirección entre comillas completamente vertical vale las ruedas giran completamente en vertical pero si te das cuenta la ruedecilla siempre tienen un avance tiene una pequeña horquilla con unos centímetros de avance esto hace que cuando tú vayas empujando el carrito todas las ruedas se pongan en la misma dirección para que te coche lo menos posible avanzar vale es un caso sería una dirección a 90 grados con un avance de 4 o 5 centímetros en este caso como están libres además se irían hacia atrás en nuestro caso como tenemos un manillar las llevamos las horquillas mirando hacia adelante la combinación de este ángulo de dirección tumbado más el avance logrado en las punteras lo que logran es un trail que llaman los anglosajones avance que influye mucho en el comportamiento de la bicicleta es la distancia que hay en horizontal entre el centro de la rueda y la prolongación del tubo de la horquilla en la combinación de estos dos factores hacen mucho en el tacto de la dirección de tal manera que está diseño del ángulo de dirección y del avance de las punteras es una cuestión fundamental a la hora de lograr un buen comportamiento nos vemos en el próximo capítulo